Los ritmos carnavalescos impregnan las páginas de la agenda de este fin de semana. Luco de Gilocasa adentrará en su tradición de carnaval con la celebración de Zarragones, complementando las citas de la asociación con las de la comisión de fiestas, con su primera cita el viernes a las 6 con un castillo hinchable para los pequeños. El sábado los luqueros empezarán cogiendo energía para afrontar un día con citas para todos los públicos. A las 10 de la mañana tenéis un almuerzo para todo el que quiera venir, con un precio muy barato, son 6 euros. Hay cosillas ya para los niños, que a las 12 ya se pueden disfrazar. Un bermú, a lo largo de todo el día también un mercado gastronómico, donde podéis comprar miel, pasteles, cosillas interesantes. Todos los productos son de aquí y cerca de esta zona. Además, los pequeños tendrán una actuación a las 12 y media con el mago Kaito. La comisión también ha preparado un bermú con distintas tapas en el pabellón. Por la tarde, el misterio y la tradición envolverán el municipio a la espera del pasacalles con los personajes tradicionales. Es a las 6 de la tarde la salida de los personajes, a las 6. Ya sabéis que hay puestos donde se puede tomar un pequeño agape y los personajes son tres, que son los zarragones, los diablos y las madamas, bien sean ricas o pobres. El número de integrantes es parecido al de todos los años, aunque el grupo de madamas necesitaría algún componente más. Lo que más parece que a la gente le gusta son los zarragones. También participan incluso niños pequeños, los diablos y madamas quizá un poco menos. Animo desde aquí a las jóvenes y a las mayores a que se vistan. Y para cerrar la velada se hará alrededor del fuego y con música. El fuego ya forma parte de todo lo que es el evento y bueno acabaremos en la, todos los personajes acaban en la iglesia, en la puerta del bar digamos, que es la plaza y aparece pues es una ganoguera y después también nos animo si queréis, hay una cena popular a las 1 y media y después bueno, carnaval, pues nos disfrazamos, vamos al pabellón y habrá disco móvil y yo creo que lo pasaremos o lo pasaréis bien. El carnaval también llegará a la villa de Calamocha. El ayuntamiento ha preparado una jornada pensada para todos los públicos. El sector infantil y familiar tendrán su cita a partir de las 6 de la tarde. Para los niños hay un grupo de animación que se titula, viene el grupo Bengala con el espectáculo carnaval de circo, entonces pues son juegos participativos, talleres, un poco de baile, en fin, que esperamos, es muy variado, entonces esperemos que les guste y que se lo pase bien. Ya sabes que estas cosas de los grupos, pues nunca llueve a gusto de todos y entonces, bueno, pues lo que más importante es la buena disposición con la que se va. Encargar que hay cafetería, servicio de cafetería abierto, puesto que será en el recinto ferial. Y por la noche, el colorido, la variedad temática y el buen rollo volverán hasta las instalaciones feriales con la verbena organizada por el consistorio, varios bares y la Peña La Unión. Organizado por el ayuntamiento y sobre todo colaboran el Desván, la Peña La Unión, el Aquarius, Brothers, el Barpatos y la Base. Empezarán sobre las 12 de la noche y estaremos pues hasta las 7 de la mañana moviendo el esqueleto y luciendo nuestros disfraces. Y como siempre la entrada es gratuita y entrada libre. Un año más se propone un concurso de disfraces que contará con un pasaporte carnavalesco. Digo que para participar en el concurso sí que hay que, como otros años, sellar el carnet carnavalero. Y este año pues se sella en la base, en el Aquarius, en el Patos y también en la Peña La Unión. Pero la Peña La Unión, el de la Peña La Unión se sellará en el ropero. Porque son ellos los que se van a encargar este año de llevar el ropero. Los mejores disfraces e incluso el peor podrán optar a distintos premios. El primer premio serían 700 euros, el segundo 200 y el tercero 100. Luego hay un premio para el grupo más numeroso, que es un jamón cedido por la Peña La Unión. Y luego un premio para el disfraz individual más feo, que es un lote de embutidos de Aragonia. Oye, todo tiene su mérito. Y además de las celebraciones, el fin de semana también trae un nuevo partido de fútbol del primer equipo del club de fútbol Calamocha. Jumaya acogerá la vigésima jornada liguera para enfrentar a los locales contra el Belchite 97 el domingo a las 12 del mediodía. Los chicos de Lagunas tendrán que recuperar las victorias en el terreno de juego para seguir sumando puntos y ascendiendo en la tabla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!